El faro, historia de un recuerdo. Por Robert Munch. Sara se despertó a medianoche, se colocó una flor en el pelo y fue directamente a la habitación de sus padres. Se sentó durante un buen rato en el lado de la cama donde dormía su papá. Finalmente, él se despertó y le dijo, Sara, ¿qué pasa? Aún es de noche. Tú solías contarme cómo el abuelo te llevaba hasta el faro en medio de la noche. Y ahora es medianoche y creo que hoy deberías llevarme tú a mí. Su padre siguió acostado durante un largo rato y por fin dijo, Sí, creo que hoy es la noche. Se vistieron rápidamente, subieron al auto y salieron en dirección al faro. Todo estaba desierto, no circulaban autos y las luces de las calles hacían resplandecer la niebla del mar. Cuando el abuelo me llevaba al faro, no había luces en las calles, ni las panaderías permanecían abiertas durante la noche, le contó su papá. Seguro que el abuelo habría parado si alguna panadería hubiese estado abierta, dijo Sara. Seguro que sí, dijo su papá. Se detuvieron y entraron en una panadería, compraron rosquillas y café. Eran los únicos clientes en toda la tienda. Cuando era pequeño, el abuelo solía darme a probar café. Pero a mí siempre me sabía amargo, dijo el padre de Sara. Bebieron un poco de café, recordando al abuelo. El café de papá estaba delicioso, pero el de Sara sabía horrible. Condujeron hacia las afueras del pueblo hasta que llegaron al camino que llevaba al faro. El abuelo siempre decía que había que caminar hasta llegar al faro, dijo el papá de Sara. Me parece bien, contestó Sara. Aparcaron el auto y emprendieron el camino entre la neblina. Se sentaron a descansar en lo alto de una roca, mirando la playa, y escucharon como las olas rompían contra los acantilados. Sara terminó de comerse su rosquilla y su papá acabó el café. De todas las veces que vine con el abuelo, dijo el papá de Sara, nunca subimos a lo alto del faro. La puerta siempre estaba cerrada. Tratábamos de abrirla, pero permanecía cerrada con llave. Voy a intentarlo yo, dijo Sara. Se acercó, le dio la vuelta al picaporte y la puerta se abrió. Sara y su padre se quedaron mirando con emoción aquella puerta abierta. ¿Y ahora qué? Preguntó Sara. El abuelo hubiese subido, respondió el padre de Sara. Subamos entonces, dijo Sara. Subieron por la escalera de caracol, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y más vueltas, hasta que por fin la luz del faro se reflejó en sus rostros. Puedo ver el infinito, dijo Sara. ¿Crees que el abuelo puede verme? No lo sé, le contestó su papá. ¿Podrá oírme? Preguntó Sara. Y sin esperar la respuesta, gritó al viento. ¡Abuelo! Y esperaron en silencio. No creo que te conteste, le dijo su padre. Y en el silencio, escucharon la sirena de la niebla y miraron la bruma y el mar. De repente, Sara se quitó la flor que llevaba en el pelo, la misma que había guardado del funeral de su abuelo, y la lanzó lejos al mar. Cuando sea grande y tenga un hijo, yo también lo traeré aquí una noche, dijo Sara. Estoy seguro de que lo harás, le contestó su papá. Y cubiertos de rocío y envueltos en el olor a mar, regresaron a casa entre la niebla.